un chico como veis en pantalla el verano ha llegado a esta verdad sí y veraniega y veraniega ya lo enseñé el otro día vamos a ver no a torneos y vamos a ver como este castillo de arena y esta esquina de ser gente jugar con ella y tal me tengo que poner las pilas para conseguir el pase este porque si no en 10 días se me pasan rápido el tema de ese sí vamos a jugar en eventos a este mapa que hacen referencia a los tubos ganes en el agua así que vamos a jugarlo me he puesto temática veraniega y todo como es aquí los toales hay que llegar a la meta y los primeros 18 llevan entonces esto para que quiera practicar el temporizador este está bien y pintar a ver un protín ya que juega el modo este pues que sabes un poquito de el truco que había de las tortugas niñas pues me supe este truquillo y tal él también hay temáticas veraniegas pero no sé que voy con dos meses yo dos semanas de retraso alguno de las que el verano ya lleva dos semanas no es culpa mía es culpa del videojuego que para con un poquito de delay por ejemplo en el forno hay temática veraniega en el que no te metan objetos pues en los juegos del verano sino que te dan recompensas y ya está entonces pero aquí te meten mapas estos son su lado entonces no os preocupéis por eso hemos tardado 1,17 no sé si es el mismo mapa o es una diferente que nos pondrá pero lo que me refiero que me gustó el veraniego el veranito hace fresquito yo hace calor pues aquí quinta cero con diez digo cero con diez cero de diez perfecto si este mapa de tanto jugarlo al final te sabe los propios y me he chocantes primero me pregunto yo me pregunto yo sinceramente si la siguiente temporada tendrá relación con el verano porque lo digo porque ha metido al pop esponja que es un agua entonces me puedo dar con las pelotas por favor bien y supera mi récord también te digo antes me he chocado con gente este le he puesto un poquillo bueno si de fondo si cuando un malo juego es más el juego es más divertido y ya meterán rankers dentro de un poquito bueno ahora mismo el juego y si fuera bromas está superando a la mayoría de los juegos de parte usted ya empezó con algo parecido idea parecida luego tomaron su propia autonomía que al final acabó bueno es que también estos juegos influyen en el mantenimiento que debe si hay continuo mal que digas ostras se pone las pilas todo día creo que se podía trabajar bueno bueno como pierdo por una mierda de pelotas no pero por ahí por el medio no chucar y y pero en este mapa y victoria así que chicos dar like suscribiros y no adiós adiós adiós